...para Borghilo, de vuelta para Caruso, verle Andro, Caruso, pelota arriba para Aguirre... ¡Gol! ¡Gol! Abrazo de Bobo y Cruz Que bien la tejieron en el centro de Caruso, perfecto Se lo Figueroa de cara al gol, adentro Está arriba Bobo y Cruz, está arriba el tomba en 17, desgracia para Gimnasia ¡Gol, Bobo y Cruz 1! Gimnasia 0 lo hizo Víctor Figueroa Y esto es trabajo de la semana, porque es una jugada elaborada a partir de un lateral en el propio campo Parece que está demasiado lejos el arco de enfrente Pero a partir del trabajo de Diego Coca con sus futbolistas, fueron elaborando esto Sabiendo que Gimnasia no tiene demasiada marca en la mitad de la cancha Y que hasta el momento de enviar el centro, Caruso iba a tener libertades El lugar que deja Caruso lo ocupan, Aguirre y Figueroa, son mediocampistas Llegan dos hombres para marcar el área de enfrente a partir de las habitaciones de Gimnasia que subsisten Y gana lo de Luis Cruz en su primera llegada al fondo Al paraguayo, Maldonado, Romero, se fue el paraguayo también al área Insiste Romero, a ver Mesera y el centro Mesera, Mesera y el centro ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! Luis y Brasil, Grima la plata Llegó para meter en el centro Mesera, entraba Alonso Estaba Martínez, estaba Utari Martínez la mete en contra Ahora están iguales porque el Lobo lo fue a buscar Y lo que nos queda será dramático todavía más Están iguales, Gómez Cruz y que va a ser uno El justo premio para un equipo que fue siempre, que siempre propuso Que no tiene una tarde iluminada Pero a partir de los cambios de su entrenador No le queda otra que tener la pelota y que llegar Y de tanto llegar De tanto meter la pelota dentro del área Termina llegando a la ansiada igualdad A la necesitadísima igualdad, Gimnasia Con Mesera Llegando desde la derecha El gol es en contra de Dutari Llegaba Martínez el uruguayo Dutari se lleva la pelota por delante Así lo grita el Gato Cesa Así se grita en la plata En una final, Gimnasia igual al Mendoza